Hola mis amores, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver finalmente cómo luce la reforma de la habitación de mi hija tras sufrir muchas indecisiones, obviamente de mi parte, tratando de ajustarme al presupuesto que yo tenía, que era muy bajo por cierto, y tratando de aprovechar todo lo que me habían dejado los anteriores dueños en esa habitación. El cambio ha sido increíble, ahora en color rosa nos gusta muchísimo, pero vamos, como les digo, a hacer este paseo hasta un cierto punto, porque lo que es realmente importante es ver cómo estaba la habitación antes. Así lucía cuando yo vi el anuncio de la inmobiliaria en internet, esto fue lo que yo vi, de hecho está ahí el letrero de la inmobiliaria. La habitación tiene una pequeña terraza que aún no la he reformado, pero estos son los muebles, la mesita de noche, la cama, el espejo, en fin. Yo traté de aprovechar todo lo que estaba allí porque era de un buen material, estaba en perfectas condiciones, y miren nada más hasta las paredes, ¿no? Tenían otros colores. Esta habitación era en un color gris muy tenue, pero se notaba que no era blanco, era gris. Fuimos a comprar pintura a la tiza para comenzar a dar un pequeño ensayo en esta cama y ver cómo realmente la queríamos. No lijamos para nada, simplemente hicimos una limpieza. A partir de este momento en el que yo pinté ese rocetón, comprendí cuál era el efecto que yo quería lograr. Así que fue solamente dar brochazos y en algunos puntos obviamente utilicé spray también a la tiza. Así de esa manera los barrotes me quedaban completamente cubiertos y estas partes que tenían un tallado a mano, pues resaltaban muy bien. Así que como pueden ver, eso fue sin pasar ninguna lija, simplemente una limpieza importante y ya está. Creo que es muy importante contarles a los nuevos suscriptores que yo compré este piso y mis intenciones eran simplemente pintar paredes, limpiar muebles, pintar muebles. Compré de hecho algunas alfombras porque no tenía intención alguna de cambiar o de poner un piso encima del que ya existía. Y lo verán ustedes enseguida que era un piso muy bonito que sí me gustaba. Pensaba yo también hacer todo sola, sin prisa, pero sin pausa y mudarme antes de que me agarre el invierno. Yo quería estar ya en mi casita y trabajar así sola, que va, que va. Me comenzó a doler mucho las articulaciones, me sentía muy estresada, muy cansada. Así que las obras fueron parando poco a poco, pero llegué a mudarme. Yo dormía algunos días de la semana en este nuevo piso porque necesitaba seguir trabajando apenas despertar. Pero ahí me ven ustedes, hecha un lío y muy estresada. Pero yo lo intenté, chicos, chicas, yo lo intenté, eso fue lo importante. Mis prisas por terminar de pintar era que el colchón ya llegaba y en eso quiero ser sincera, me costó un poco más caro que la tarima flotante que pusimos en esta habitación porque yo creo que si no descansamos bien, pues tampoco trabajamos bien. Así que es algo en lo que tenemos que pensarlo dos veces y fue una buena inversión. Aquí de nuevo el caos, ir y venir con las cosas. Este es el piso que había antes y este es el piso nuevo. Se llama Irún, lo venden en Leroy Merlin y tiene garantía de 30 años. No era de los más baratos, pero tampoco era el más caro, es un precio intermedio y estoy encantada porque aporta muchísima luz. Estas pantallas de luz que van a ver, las compré en Leroy Merlin. Se gradúa la intensidad de la luz y también los colores de la luz. Y cuando está en este modo podemos ver ahí adentro una especie de estrellitas que le dan un aspecto especial. Voy a mostrarles el espejo antes, el espejo después. Es muy grande y fue, como les dije, pintura a la tiza, unos cuantos brochazos y luce así. Y este pequeño sofá es muy pequeño, parece grande, pero no. Le puse, después de limpiarlo, ese tapete de piso porque tengo que reformarlo, pero todavía no tengo esta inspiración exacta de lo que quiero hacer con él. Ese perezoso que ustedes ven ahí en ese sofá lo compramos en Teddy. Me han dicho que lo traen una vez al año. Es grande también, solo que ahí pues no se luce en su tamaño real. Es muy bonito, le da un aspecto cariñoso a la habitación. Bien, ahora quiero mostrarles lo que hay detrás de esa puerta. Se trata de un mueble que aún no lo he pintado porque tengo mis dudas. O sea, no sé si tan solo pintarlo o colocarle, por ejemplo, en las puertas alguno de estos adhesivos vinílicos. Compré uno en Shane, voy a mostrárselos por aquí, es de florecitas. Y creo que de esa forma podría quedar bien, no lo sé, ya me contarán ustedes qué harían en mi lugar. Este mueble es bien angosto, era perfecto para ese lugar. Era parte de un juego de salón. Aquí arriba, solo para curiosear un poquito, unas estanterías. Y aquí abajo, una radiograbadora. No sé si ustedes guardan alguna. Esta funciona perfectamente, por eso la conservé. Estaba en esta habitación precisamente. Y siempre decimos, ya la utilizaremos, volveremos a la radio. Y ahora quiero mostrarles este cubrecamas. Lo compré por 17 euros, me parece. Tiene dos caras, una de puntito, otra de rayas. Es muy cubriente porque debajo de esta cama tenemos otra cama para invitados. Así que es perfecta. Y ahora voy a mostrarles cómo luce la habitación con alfombra. Creo que todavía la tiene Leroy Merlin. Es de pelo largo. Pero lo importante es que es lavable y muy, pero muy acogedora. Esta cortina la pedí en Shein. Las tienen en todos los colores que ustedes puedan imaginarse. Yo se las mostré en Instagram. Les gustó mucho. Hay en todas las medidas. O sea, miren nada más. Yo la tengo de pared a pared prácticamente. Y luce muy bien. A la izquierda van a poder ver una estantería en la que están guardados todos los peluches del recuerdo. Y yo pues estoy mirando a cada momento que esos tres soportes de la estantería no se ven bien. Tengo que buscar alguna decoración, un cuadro, algo que poner ahí y cubrirlo. Es lo único pendiente. Y tiene mi hija este tablero de corcho en el que de momento está la señora Taylor Swift por ahí. Seguramente pondrá también a Rosalía. Y así amigos, así vamos comenzando la vida. Yo les agradezco muchísimo por acompañarme. Le pido a Dios que les dé salud, salud para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a dejarles a continuación todas las imágenes del antes y el después de cada detalle de esta habitación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!